El tema de hoy, los hombres, las mujeres, los feminicidios, la conducta violenta y qué se está haciendo para controlar todo esto. Como ustedes saben, hay un centro conductual para hombres que está haciendo un esfuerzo extraordinario y una tesis científica para investigar cuál es la conducta y de dónde proviene esta forma de actuar de muchos hombres con sus parejas que entienden ellos que eso es normal o reacciona de una manera espontánea y natural y que las parejas no comprenden. La mujer todavía no acaba de entender por qué el hombre la golpea, por qué le levanta la voz, por qué se siente con todo el derecho y la autoridad de bofetearla, de empujarla, de apretarla, de denigrarla, de decirle todo tipo de palabras obscenas sin que ella reaccione a ganada. Entonces, ella tiene que quererlo, quedarse callada, estar tranquila. Entonces, todo este engranaje todavía la sociedad no ha podido anclarlo bien. Y eso es precisamente lo que está haciendo el centro conductual para hombres. Vemos numerosas personas que tienen medidas de coerción, tienen que asistir a unas charlas periódicas aquí. Y es fantástico ver esa aula con esos hombres ahí dispuestos a cambiar. Ese es el lado positivo de todo esto, Miguel. Se ve que quieren o están obligados a cambiar ahí. Sí, bueno, ahí, como tú dices, hay muchas estructuras operando con la finalidad de ver cómo se aminoran esto. Primero aminorarlos, pero también fundamentalmente prevenirlos. O sea, la sociedad ha quedado muy estremecida con tantos crímenes de mujeres, específicamente. Eso llama mucho la atención. Entonces, como parte de políticas y estrategias que se han venido desarrollando desde hace varios años, figura, desde el 2005, figuran las fiscalías barriales. Primero se establecieron esas fiscalías barriales para, como, digamos, centros más confiables, a fin de que la mujer pueda denunciar las amenazas, las agresiones. ¿Por qué? Porque cuando iban a los cuarteles de la policía o no las atendían o no había una reacción propia de la autoridad para detener al tipo al que estaba siendo denunciado. Bueno, entonces, esas fiscalías se multiplicaron en la capital, se abrieron más de 15, y también en otras partes del país, que resulta que, en complemento al trabajo de la fiscalía, se creó ese centro conductual. Sí, complemento. Sí, aterrizar bien. Bueno, aquí está el violento. Vamos a ver, así como hacen con los del tránsito. Sí. Cuando el que choca, que lo llevan a una, le dan clase de un manejario, lo concientizan. Bueno, y ese centro, como tú dijiste, ya ha dado entrenamiento a miles de hombres. Yo pienso que, escuché decirle a uno de los ejecutivos de ese centro, que por lo menos de los que pasaron por ahí no habían cometido... Ah, pues está dando resultados. Está dando resultados, claro. Son muchos los hombres y uno no sabe quién es que va a salir con el palo, el que le va a dar la paliza o el balazo a la mujer, pues. Pero aparte de eso... Pero deberían someterlo a todos, entonces, Miguel. O sea, no esperar que cometa la infección de violencia. Claro. Fíjate que lo están haciendo con los que tienen medidas de coerción o órdenes de alejamiento. Eso es lo más evidente. Sí, que se le ve que están ahí calienticos, listos para el salpazo. Los llevan ahí y hay unos cursos que duran de seis a ocho meses. Sí. Varias sesiones. Y hasta dos años algunos, lo que no cogen el principio. Sí. Llegan hasta dos años. Ajá, sí, pero lo van como amansando, eso es como un amansado, hombre. Si se porta bien, a los seis meses se va. Si no, se queda. Se aprende. Ahora, ojalá que no engañe a la autoridad diciendo, sí, yo me aprendí toda la lesión, yo soy un... Bueno, ya yo recapacité, yo no voy a hacer eso y después será como pasa. Sí, sí, como pasa. Pero tú sabes que fuera de eso, fuera de ese modelo, yo también supe hace varios años de otro que estaban haciendo gentes de la Iglesia Católica en el barrio de María Auxiliadora. ¿En qué consistía? Bueno, ellos identificaron a algunos hombres a los que les pusieron medidas de coerción. Y también hombres que habían ya un poco agredido a sus parejas. Sí. Y después de una concientización, ellos llevaron a esos hombres a los barrios, hicieron reuniones en los barrios. ¿Y lo comprometieron ahí? Sí, no, no, y ellos mismos decían, señores, le decían a otros hombres, traten de no hacer esto. O sea, eran disuasivos. Ellos se convirtieron en promotores de la no violencia contra la mujer. Realmente eso puede dar resultado, Miguel, se ha visto. Y también, déjame decirte, fuera de ese centro conductual, porque ahí llevan ya a la gente que ya definitivamente amenazó o dio, o dio un primer golpe y pueden seguir dando más. Fuera de eso, también aquí se desarrolló un programa hace algunos años. Lo llevó a cabo, lo impulsó, la que por muchos años fue cirujana general de los Estados Unidos, una doctora puertorriqueña. Ella vino acá y estableció un acuerdo con el Consejo de Hombres de Empresas y de Zonas Francas, para ir dando conferencias, estableciendo conferencias puntuales en las fábricas, en los centros de trabajo, con mujeres y con hombres. Eso hace falta. Hace falta. O sea, la educación para la paz, para la no violencia, y especialmente para evitar los feminicidios, tiene que ser, tiene que expandirse en todo el país, porque hoy en día hay demasiado casos. Sí, es una epidemia prácticamente, Miguel. Y eso hace mucha falta, mira, que existan más fiscalías, pero también que se amplíen los programas de prevención, no solamente con los que ya han mostrado conducta violenta, sino con todo el mundo, porque no se sabe dónde, en qué interior de qué persona hay un hombre violento que va a surgir mañana, y más con tantas publicaciones. O sea, aunque no se quiera, de una manera indirecta, influye la psiquis de la persona, el hecho de pretender o entender que cuando la mujer se va, o existe alguna separación, de la manera que fuese, el hombre, eso es lo que tiene que hacer. O sea, a nadie le dice, mire, si su mujer le es infiel, decidió irse con otro hombre, o decidió separarse de usted porque quiere viajar a Estados Unidos, quiere ser independiente, usted lo que tiene que hacer es esto. Pero lo entienden así. Entonces, por eso es que tú ves que se repite y se repite. Entonces, lo que yo digo, Miguel, es que debería ampliarse el programa a todos los niveles. En una ocasión también yo supe que en las instituciones públicas se estaban dando charlas a los hombres. Vengan el día tal, martes, miércoles, tal hora, tal hora, de manera obligatoria, todos los hombres de instituciones públicas iban a tomar una charla donde se le hablaba. De la unión familiar, de lo que es la vida, la creación del hombre y la mujer, de lo bueno que es una relación entre la pareja, los hijos, la formación, y de cómo evitar esa violencia, o cómo reaccionar y cómo controlar ante esa furia que puede tener la persona de manera natural, porque viene con su carácter. ¿Verdad? Hay personas que lo toman suave y se quedan tranquilas, y hay otras que reaccionan antes de que le digan, me voy o te voy a dejar. Ya están reaccionando y están actuando. Entonces, contra esa naturaleza no se puede, pero sí se puede desde antes irle inculcando a las personas qué hacer cuando sienta rabia, qué hacer cuando sienta dolor, qué hacer cuando piense que lo están engañando, qué hacer cuando piense que se va a quedar solo, cuando imagine esa escena de que me voy a quedar solo en esta casa, en esta habitación, mi cama va a estar vacía, ya no voy a tener el calor de la mujer. ¿Qué hacer en ese momento cuando, de manera humana, el hombre piensa que se va a quedar vacío sin nada? Entonces, para todo eso hay soluciones y alternativas de expertos, y eso es lo que generalmente se hace en el centro conductual, con los que ya han manifestado alguna conducta violenta, pero puede hacerse también con los que no han manifestado, pero podría manifestar en cualquier momento. Pero fíjate que, aún cuando se ve, digamos, el sello de entidad destinada a hablar con los hombres, a persuadir a los hombres, lo interesante del programa es que también involucran, eventualmente, a la pareja. Sí, claro. O sea, que no te dejan al hombre solo, o sea, diciéndole, ya, la mire, que hay que respetar y hacer esto, no, te buscan a la pareja que está siendo objeto de una amenaza o de una desconsideración, los reúnen. Y a los familiares, a los familiares para que apoyen. Eso forma parte de la terapia. Sí. Y lo ponen a hablar, y cuando vienen a ver, bueno, asoma un principio de conciliación, no hay ningún problema. Existe, sí, existe. Pero tú sabes que yo creo lo que debe, fíjate, a veces como que se separa una cosa de la otra. Mira, así como hay muchos feminicidios, también se produce en gran escala, quizás muchas veces más, una especie de abuso contra la fémina, que es el abuso sexual. No, el abuso sexual. También. Es un abuso contra la mujer, sobre todo cuando son niñas. Sí. Pero aquí estos problemas los hemos como manejado y se han venido separadamente, pero hay un principio. ¿Es a los novios, Miguel? Sí, pero que hay un principio primero de abuso a la dignidad de la mujer. Desde pequeño. O sea, a la dignidad de una niña de 13, 14 años, que la violan, o de una joven de 16 años, o de una, o sea, de más edad. O sea, que a veces son actos brutales, actos, es forzoso, porque es en contra de la voluntad de la persona. Entonces, también, también aquí yo creo que deberíamos poner el foco de la atención, porque hay muchos hombres eso da pena a cada rato que aparece un padre violando una hija, dos hijas, tres hijas, como el último caso que ha ocurrido que embarazó a dos de ellas, de tres. los adolescentes. Sí, el papá. 14, 16 años. El papá, entonces, tenía discordia con la mujer, la mujer se separó. Bueno, el caso es que también ese componente entra, porque todo puede comenzar con el abuso sexual y terminar con un feminicidio. Claro, en el hogar es que termina con un feminicidio. Como te decía, en las fiscalías están haciendo ese experimento como investigación científica para ver de la fuente propia de la cabeza del hombre por qué actúa y por qué se dan esas cosas. A las mujeres también, como tú decías, la llevan y la enseñan cómo manejarse con el hombre, que es importantísimo. cómo actuar frente a un esposo, una pareja que reacciona violento, porque ella tiene que, no es nada más él, ven, corrígete tú. No, ella tiene que aprender a detectar. Ella tiene que prevenir y ella tiene que evitar la violencia y tiene que evitar el último momento. Entonces, a ellas también la enseñan qué hacer cuando el hombre se suba, cuando la amenace, cuando le diga para que ella también contribuya y evite la violencia. Entonces, fíjate qué pasa. O sea, se asegura y se proteja. Exacto. Es un experimento científico que se está haciendo ahí muy importante. ¿Y sabes qué? Ya se ha determinado que la violencia comience en el hogar, en esos patrones de golpear a los hijos, Miguel. Cuando un padre, la niña de cuatro años, cinco, seis, siete, ocho, es malcriada y le dice, hace algo y el papá le da una bofetada o la empuja o le da con un palo o le dice, esta niña no va a servir. Entonces, ahí comienza la violencia porque la niña se acostumbra a que la persona que la ama, que la quiere, la golpee y la denigre y le diga que no sirve, que no esto. ella se va acostumbrando a eso. Cuando viene el novio y le dice, pero tú eres una mujer muy alegre, tú eres... Entonces, ya ella está acostumbrada a que le digan, pero tú no vas a servir, pero tú te gustan los hombres, pero tú eres muy coqueta, pero tú nada más te gusta estar con los hombres, pero ven acá. Entonces, en el hogar comienza a formar esa mujer sumisa ante una conducta violenta. Entonces, es importantísimo que los padres no golpeen a sus hijos, principalmente a las niñas, a las hembras y a las adolescentes. Cuando una niña de 12 años se quiere ir para la discoteca, se pinta, se aprieta, se pone el cuerpo que se ve que está ya en intenciones de coquetear fuera, el padre no debe golpearla porque se va a acostumbrar a eso. A muchas adolescentes todavía la golpean y la castigan de una manera demasiado que ella se siente poca cosa, que la autoridad que es el padre, la autoridad, ella tiene que someterse a la obediencia del padre, tiene que aguantar y soportar porque un padre que te dé una bofetada tú no le puedes devolver. Entonces, cuando el marido te da una bofetada, tampoco. Tampoco puedes, ni puedes prevenir, ni puedes responder. Entonces, de ahí es que viene todo, de esa costumbre de golpear a la niña, a darle el pelo en la casa, decirle, haga esto, siéntese aquí, ínquese esto. La niña se acostumbra. O esclavizarla. Se acostumbra a los golpes. O esclavizarla. O esclavizarla. En una sumisión total, casi esclavizante. No puede salir. Tiene que quedarse en la habitación, encerrada, no puede salir, no puede recibir amiguitas, no puede hablar por teléfono, no puede hacer nada. Entonces, se acostumbra a la coerción del hombre. Cuando llega el novio, pues el novio hace lo mismo. Y ella lo acepta. Por ahí es que viene todo. De ahí la importancia de estos mecanismos de prevención. La gente a veces dice, bueno, pero siguen los feminicidios. Sí, porque es que ese organismo per se, porque tenga un nombre que dice de prevención de la vida, no tiene toda la autoridad para decir, ya se acabaron. No, porque eso va, como tú dices, con la conducta del hombre. Entonces, esos son organismos que están para ir estudiando el problema, ayudando en la medida de lo posible a un ejercicio disuasivo. O sea, ver cómo se hace. Y así como se hace con los hombres, también se está haciendo con la mujer. La Procuraduría General de la República y sobre todo el Ministerio de la Mujer tienen casas de acogida donde también, no solamente para proteger temporalmente a una mujer que tiene algún tipo de peligro y de amor, sino que las orientan. Nosotros hemos sido, hemos conocido, hemos estado ahí con ellas y sabemos el tipo de orientación que se les da. Sí. Como tú dices, cómo prevenirse, cómo actuar, cómo evitar el problema. Entonces, son esfuerzos que se hacen en una nación con políticas ya establecidas. Lo único lamentable es que hay un proyecto de ley que ha reformulado alguna de esas iniciativas y estrategias desde el año 2012 y no termina de ser aprobado por el Congreso. Yo me imagino que con la escala de feminicidio que se ha producido en el 2019 y que ya asomó sus fauces en este 2020, los legisladores tienen que trabajar sobre eso. O sea, hay múltiples formas. Muchos hablan de endurecimiento de pena, otros hablan de cómo extender las prisiones. Pero en definitiva, alguna solución eficaz y, digamos, viable, o sea, que hay que aplicar. Eso debe estar en la agenda número uno de todos los estamentos que tienen que ver con la protección, los derechos humanos y la protección de todos, principalmente de las mujeres. Así es.